Hablemos un poquito de los retiros de lazos de amor mariano. Generalmente, la gente se hace muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuatro días y por qué tanto tiempo? Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántos días sacamos de vacaciones para darle un descanso a nuestro cuerpo y a nuestra mente? ¿No será entonces importante también sacar unos días para restaurar nuestra alma, para volvernos a encontrar con el Señor, para dejarnos amar por Él? Bueno, ¿y si yo voy? ¿Me la voy a pasar rezando todo el tiempo? No, en el repiro no nos la pasamos rezando. Claro que hay momentos de oración, pero estos momentos de oración tienen un sentido y es para que redescubramos la grandeza que hay detrás de ella, para que ya no hagamos oración por mera tradición o por un cumplimiento o una obligación, sino para que lo hagamos convencidos de que la oración es el medio para encontrar un judío. Y además de momentos de oración, claro que tenemos actividades, dinámicas, charlas, momentos hermosísimos que conmueven lo más profundo de nuestro corazón. Bueno, ¿y quién dirige pues esos retiros? Pues resulta que los retiros los dirigimos los misioneros, que hemos encontrado en esta comunidad una vocación hermosísima para servir a los demás. Lo hacemos por vocación. A ningún misionero se le paga por ir a dirigir un retiro de este. Los misioneros lo hacemos por vocación, por entrega y por donación, porque hemos de dar gratis lo que hemos recibido gratis. ¿Oíste? ¿Pero qué tienen esos retiros? ¿Por qué tanta gente va? Y pues quienes han ido estarán de acuerdo conmigo de que este retiro puede cambiar vida, que este retiro marca un antes y un después. Vas a poder reconocer tus faltas, tus pecados y tus heridas, y vas a encontrarte cara a cara con Dios y con la Virgen María para darte cuenta que ellos son los únicos que te pueden ser. Y la última pregunta, ¿de qué religión son esos retiros? Son retiros católicos, apostólicos y romanos, marianos, consagrados a la Virgen María y al corazón de Jesús. Por eso, ¿qué estás esperando para ir a un retiro de lazos de amor mariano?